Somos bellos, brillantes, polvo de estrellas capaces de tanto y no hacemos lo importante Presos del ego que solo nos vuelve pequeños, vulnerables Tenemos un alma herida Somos débiles, moldeables, sumas que restan mitades y no transmitidas, ignorantes Por obviar soluciones perfectas a grandes problemas, evitables Somos la causa perdida Mil preguntas sin por qué, misterios sin resolver Si para todo hay una razón, que le digo yo a mi corazón Que caprichosa la vida Que tantas cosas hermosas nos quita y nos da Que caprichosa la vida Puedes llenarte de fe, puedes buscar tu verdad Que caprichosa la vida El tiempo convierte en ruina todo lo superficial Que caprichosa la vida Solo depende de ti Vibrar de felicidad Somos grandes, frágiles Solo seres, materia, energía Y en el espacio-tiempo arrogantes Y olvidamos que solo el amor nos convierte en humanos y en iguales Somos la especie elegida Somos la especie elegida Mil preguntas sin por qué Misterios sin resolver Si para todo hay una razón Que le digo yo a mi corazón Que caprichosa la vida Que tantas cosas hermosas nos quita y nos da Que caprichosa la vida Puedes llenarte de fe, puedes buscar tu verdad Que caprichosa la vida El tiempo convierte en ruina todo lo superficial Que caprichosa la vida Solo depende de ti Vibrar de felicidad Somos seres que lloran, que sufren, que dudan, consienten y aspiran a ser diferentes Seres que no tienen miedo a entregarse Y son valientes para reinventarse Marte de algo tan bello Sencillo, importante, escondido Eterno, infinito, impactante Somos la esencia, el milagro de vida De un universo que está en nuestra sangre Que caprichosa la vida Que caprichosa la vida Que caprichosa la vida Que caprichosa la vida Solo depende de ti Vibrar de felicidad